Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Academia Nacional de Seguridad Pública, NSP, se concentraron esta mañana en las afueras de las instalaciones de Comalapa para hacer pública una serie de irregularidades que sostienen se están cometiendo dentro de la institución, una de ellas la no renovación de la legitimidad del contrato colectivo. El contrato colectivo que lo tiene engavetado el ministro de Justicia y Seguridad, ya tiene más de un mes de tenerlo y no hemos visto respuesta que dé su aprobación, que es la última fase para que nuestro contrato sea escrito al Ministerio de Trabajo y se convierta en ley. Otro de los puntos importantes es el acoso laboral y el despido arbitrario que ha sufrido un compañero de nosotros. ¿En qué sentido? Ocho sanciones por el mismo hecho y eso es arbitrario.